Hola gente de YouTube ¿Cómo están? Soy Jose Ultimate y estamos aquí con un nuevo video de reacción para el canal Y bueno, vamos a reaccionar una vez más a una Padoria de Anime Donde nos quedamos, ¿no? Con la otra parte de esta de Reta Gerfeld, ¿no? La novia reentrada de la segunda temporada Parte 2 Que bueno, vamos a reaccionar A este video, ¿no? De la Padoria, una Padoria animada De la Padoria resumida, mejor dicho De Eddie Fox, ¿no? Así que bueno, sin más esperamos Quiero reaccionar a este video Y bueno, como se me traba la máquina Y bueno, sin más preámbulos Voy a reaccionar ahora Y bueno, ahí está Padoria es para Mayores de 14 o 15 años Y si sos menor Te pido a la mente que trajes de acá Y bueno Y bueno, si sos mayor Bueno, ahí quedate y mira conmigo Esta vida reacción y bueno Sin más preámbulos, vamos a verlo ahora Y bueno Ok Quiero que el 8 me diga cómo entrena glúteo Porque tiene un... Ok, ya me acordé Hola Chorizo, ¿estás ocupada? Necesito hablar contigo Tan temprano y ya chingando ¿Qué quieres, Kazuya? Ah, ah, no te voy a quitar mucho tiempo Te lo prometo Bueno, pero dime rápido porque estoy muy ocupada ¡Perdóname Chorizo! La otra noche me comporté como un pendejo Te prometo que no lo volveré a hacer Güey, no sé ni de qué me hablas ¿Perdonarte por qué? ¿Qué fue lo que me hiciste o qué? Bueno, ya sabes Lo que pasó con Mami-chan Cuando fue a mi casa Y que te molestaste Y todo eso ¿Ah, sí? La neta ya ni me acuerdo de nada Ay, sí, ay, sí No te hagas pendejas Y desde esa vez ya ni me contestan los mensajes Ya supéralo, Chorizito Eh, medio Aparte de dibujido Medio ¿Cómo era? Bueno, algo así Ah, intenso, ya intenso Aparte de dibujido Muy intenso Ya supéralo, Chorizito Supéralo Y tú Ya deberías superar a tus amiguitas Pero sobre todo a tu sex imbécil Ay, ¿ya ves cómo eres? Yo pidiéndote disculpas Y tú reclamándome como siempre Mami-chan no era así, ¿eh? ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? ¿Sabes qué? No me importa Haz lo que quieras Ah, bueno Espera, ¿qué? ¿A qué te refieres? Puedes hacer lo que quieras Durante 24 horas Sin consecuencias Tienes total libertad sin mí Así que aprovechalo Puedes ir hasta con las cariñosas Si quieres Adiós ¿Eh? ¿24 horas de libertad? ¡A huevo! ¡A jugar Mario Kart todo el día! Nintendo Entenderos La música Hola, papá Soy ya mi amor ¿Me extrañaste? Oh, esta ruca Ay, no Tenía que aparecer otra vez La pinche ruca-chan ¿Qué te pasa, cariño? Te veo un poco preocupado Bueno, sí Lo que pasa es que Espera, espera No me digas, cariño La única con derecho A decirme de esa manera Es mi choricito Ah, sí ¿Y por qué no está contigo? Porque la dramática Me corrió de la casa Y me dio permiso De hacer lo que quiera Durante 24 horas Espera ¿Tienes la libertad De hacer lo que quieras Durante todo un día? Sí Eso fue lo que dije Pinche sorda ¡Qué casualidad! Yo también no tengo Nada que hacer Durante 24 horas Como que me dieron ganas De ir a tu casa Esta noche Para cochar Digo, cocinar Digo, cocinar Vamos, que se nos hace tarde ¡Rápido! ¿Eh? ¡Espera! Ya, sí Oye ¿Por qué cierras la puerta? Es para que no se meta Ningún malandro A robarte tu corazón Ay ¿Y esa pinche soda qué? Es la soda del amor La compré para ti, bebé ¡Ajú, tata! ¡Ajú, tata! Espero no me quieras envenenar No, para nada No es como que te esté Cocinando un amarre O algo así Ay, no Pues ya en estos tiempos No se sabe A ver Echar dos tazas de agua De calzón exprimido Con una pizca de sal Laja peruana De calidad premium Cero corte Siempre en piedra Ideal para cocinar Ahí la tiene ¿Qué significa eso, Ruka? Ay, no es nada Es solo una receta Que me enseñó mi madre Tú ni madre tienes El amor siempre va sin razón Y fue así que llegó a mi corazón Ay, qué bonito opening Ah, un opening Oye, pajasuya, mi amor ¿Qué estás haciendo? ¿Qué es esta carpeta rara Que dice Pack imágenes de muslos Descargas y chica fuego La computadora de un virgo No, only sin censura Sí, chica Venga, uno Link en HD ¿Muslos? Ah, sí, es una Si te gustan Mulos Sos un raro O mejor Las minas Son los pechos Los culos Mulos ¿Qué carajo te pasa? Tarea de cocina Que me encargaron el Auri Sí, tareas Mulo de poifu ¿Qué estudioso eres? Espera ¿Qué no estudias Administración de Empresas? Sí, sí Es una Tarea de Administración de Cocina Para saber Que alimento consume Más la gente Si la pierna La pechuga O los muslos Es el verdadero baboso Oye ¿Qué tanto escribes? ¿Qué estás? Pero si pendeja Lárgate para tu casa Así estás pendeja Claro que no Me voy a quedar contigo Esta noche Y no me importa nada Quiero que me dejes Comer el clima Que haya afuera ¿Cómo? ¿El clima Que haya afuera? ¿Cómo? Toda mojada Sí No digas tonterías Que no se te olvide Que tengo novia Una novia Que ni siquiera es canon En el manga Ni en el anime Así que no cuenta Claro que sí cuenta En esta serie Parodia no oficial Es mi novia canon Hija de tú No me estés arremedando La última vez Me dejaste como la ciudad De Mexicali en verano Pero esta vez No va a ser así ¿Como Mexicali en verano? Pues ¿Cómo? Sí Toda sudada y caliente Ay Ya cállate Levante ese culo Y lárgate de aquí No quiero No quiero No quiero No quiero Voy a llamar a un taxi Para que venga por ti Pues a menos que sea el taxi Peque vi en un video Que tenías guardado En tu computadora Porque si no es eso Entonces le llamaría A la policía Acustándote de que me querías Hacer cosas ricolinas Sin mi consentimiento Mentirosa ¿Me vas a meter en problemas? Y yo quiero Que me metas la ver Es tan difícil de entender Rayos Contigo no se puede Claro que se puede Pero no quieres Bien gay Dime una cosa ¿Por qué no tienes amor propio? Porque en lugar de dar amor Prefiero que me den amor ¡Solente cachucha! Ah, pues es evativo Eh, ¿ca? ¿Son globitos? Nada de esto fue planeado Te lo juro Porque aquí tomará a dona Pensé que estamos en estas Y tenemos globitos Pues hagamos fiesta ¡Ah! Hora de mimir Buenas noches Hasta mañana ¿Qué? ¿Qué pasó? Soy fiel y tengo novia Soy fiel y tengo novia Soy fiel y tengo novia Hola chiquito ¿Eh? ¿Ruca? ¿Sabes algo? Quisiera que fueras mi almohada ¿Qué, qué, 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 qué ¿Tú, tú, almohada? Sí, para poder besarte Bapearte Y ponerte entre mis piernas Arremángame el canelón Y chúpame la recota ¡Ay! Se me está parando ¿Digo qué? ¿No has pensado en trabajar En la justicia? ¿Ju-justicia? Con tremenda Macana que te cargas Debería ser policía ¡Arriba las manos! ¡Está arrestada! Por alterar la paz En mi pantalón La única mujer Que puede alterarlo Es mi choricito Así que respetame Yo la amo Y no le sería infiel Con una chica ninfómana Como tú ¿Me viste cara de piqué? Pues a la única que piqué Es a mi choricito Así que no me estés antojando Yo también tengo sentimientos Y aunque se me pare la pichula Y estés ¡Mame y mame! No va a pasar nada ¿Escuchaste? ¿Qué pinche joto me saliste? ¡Aaah! ¡Penca boca! ¡Buenas noches! ¿Eh? ¿Qué? ¡Uf! ¿De la que me salvé? Esta es la cara De un hombre fiel Que no durmió Toda la noche No pude cocinarte Todo el pastel Pero al menos Te daré una rebanada ¡Muah! ¡Maldita bitch! ¡Ven, chirruca! ¡No me andes besando Sin mi consentimiento! ¡No hagas esa cara! ¡Hola, casuya! ¡Hace mucho tiempo Que no me visitas Ni una llamada Y tu abuela Te pasas de lancha, perro Perdóname, abuela Lo que pasa es que Estaba un poco ocupado Y... Haré una reunión familiar Y quiero que vengas ¿Eh? La neta, yo no quería Pero me obligaron Así que solo acepté Con la condición De que trajeras a tu novia Oye, espera, abuela Chisoro no puede ir Está trabajando ¿Cuál de las dos? Pues si no viene ella Mejor ni vengas, perro Espera, espera ¿Puedo llevar a otra persona? Por ejemplo, a una amiga ¿Una amiga? Más vale que solo sea eso Y no otra cosa Porque si estás engañando a Chisoro ¡Me voy a cortar esas bolas! ¡Pajas locas! Ya hasta mi abuela Me dice pajas locas Una gatita que le gusta El mambo con todo lo... ¿Eh? ¿Ruca? ¿Qué haces aquí? Buenos días, pajaso ya, mi amor Ya estoy lista para visitar A tu abuelita ¿Qué carajos? Pero si yo le llamé a Sumi No es como que haya intervenido Tu teléfono O tus llamadas O algo así ¡Quiero llorar! Vaya, que casa tan bonita Pero no tan bonita Como tu sonrisa Ruca, no digas esas pendejadas Delante de mi abuela, ¿ok? ¡Hola, casuya! ¿Y esa zorra que viene contigo ¿Quién es? ¿Qué? ¿Me dijo zorra? ¡Ah, ya me acordé de ti! Eres la amiga metiche Que me dijo que Chisoro Era una novia rentada, ¿verdad? Y usted es lo viejo amargada Desahuciada De mi querido paja suya ¿Cómo olvidarla? ¿Me dijiste vieja amargada? No, 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 no Ella dijo abuelita apasionada Eso, eso Ven para acá, hija de tu pinche madre Oye, compórtate, pinche ruca Sí, ni hice nada Estará viejita y todo Pero mi abuela sí te va a meter unos chingazos, ¿eh? Ay, si tan solo mi choricito estuviera aquí No haría estas cosas ¿Qué? No me compares con ese chorizo grasoso Cuando yo soy un rico jamón ¿Jamón? Como Japón con jamón Si vine aquí es porque te quiero mucho Lo mínimo que deberías estar es agradecido Sí lo estoy ¡Así que me estás humillando! Que alguien le ponga un botón de apagado Se ve rico Listo, señor Un poco de tecate roja para mi futuro suegris Espera, espera ¿Tecate roja? No mames ¿Qué me viste cara de albañil? Oye, Kazuya Háblale, Chizuro A ver si ya salió del jale Que se venga para acá ¡Qué buena idea, abuela! Le voy a llamar a mi choricito Para que venga ¡A la madre! ¡Qué pinche miedo! Esa mirada me penetra hasta el alma ¡Esperen, esperen! ¿Dije penetra? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué le pasó a tus ojos? ¡Ve con el oftalmólogo! Creo que no es buena idea Que le llame a mi choricito Estando larruca aquí Además No anda muy contenta La chorizo conmigo ahorita Mejor me la llevaré Traquís esta noche Y después mando a la verga A la roca a su casa ¡Sí, es lo mejor! ¡Qué buen plan, Kazuya! Buenas noches ¡Ay! ¡Ay! ¿Pero quién es? ¡Eh! ¡Pero si es mi choricito! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mi choricito! ¡Ja, ja, ja! ¡One piece of work! ¿Quién es? ¡Eh! ¡Pero si es mi choricito! Hola, pasaba por aquí Y me dieron ganas De visitar a mi familia querida ¡Eh! ¡Jesús! ¡No! ¡Qué bueno que viniste, mija! Hace mucho tiempo Que no te miraba Ya te extrañaba ¡Qué felicidad! ¡Hijo de... ¡Oye! ¿Y cómo no iba a venir? Si soy la novia de su nieto La consentida de sus padres Y la chica más hermosa De toda la serie No existe nadie Que se me compare ¡Ja, ja, ja! ¡Eh! ¡Eh! ¡A la madre! ¡Aaah! ¿Sabes algo? Si tuviera tu edad Seguramente ya me hubiera vuelto lesbiana No sé si tomarlo como un cumplido O como un fetiche reprimido Ya está bien Es la música ¿Y eso que nomás ha tomado agua de Ubu? ¡Cazuya! ¿Ve a buscar a tu amiga? A ver si no le pasó algo en el baño Sí, mi amor Ve a buscarla Seguramente anda vomitando arcoiris en el baño Por tanto alcohol ¡Ja! Más bien por la pinche depresión que le agarró ¡Corre! ¡Dejose un buen amigo y búscala! ¡Ay! Sale con la mujer ideal, ¿no? Porque después de que le come la pija Va al baño y vomita ¡Ya pues! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Ay! ¡Nigan! ¿Por qué chingados tardará tanto? Eh, ¿qué huele ruca? ¿Andabas sacando el topo? ¿La traías atrasada o algo así? ¡Ey! ¡Shh! Te estoy hablando ¿Qué pedo? Repara esa lengua ¿Eh? ¿Qué? 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 ¿Y qué? ¿Eh? ¡Ah! ¿Eh? 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 No, ahora me toco, por eso me papuso La metiste a la garganta Está rico pero está mal No puede ser, no puede ser, la estoy cagando, la estoy cagando Si la chorizo ve esto, va a la verga Este verga, güey Ok ¿Por qué? ¿Por qué hice eso? Hola chorizo Chorizo Ya habían pasado 24 horas Ya no tenías permitido hacer nada y aún así lo hiciste Así que Quiero que terminemos esta relación Una loba como yo, no es tapatitos como tú No digas eso mi amor, no es lo que pareció A mí que acorde a esa canción Claro que tú eres igualita que tú esa ruca Pero ¿sabes algo? Desde hace mucho ya no lloro, solo facturo Adiós, casoya Espera, no te vayas, al menos termina la canción Ah, ya ves, ahora sí Para que vean que podría ser peor Pero hay un problema El amor no es como el SIDA No dura para toda la vida Entonces después las parejas cortan Seguramente por culpa de la China Esperen Me volvieron a cortar No canónicamente en esta serie parodia Y ahora vuelvo a ser el mismo tipo sim Como en el manga original ¿Todo culero y sin gracia? Y peor Y peor Se pastura en lugares públicos Vean las chorizo en todos lados Cualquier se imagina en todos lados Está peor También Peor Soy un fracasado, un chupapija Y un hijo de puta ¿Puedo ser el mismo tipo sim como en el manga original? ¿Todo culero y sin gracia? Un pajeado serial A la chingada el desarrollo de personaje de 12 parodias Adiós Retroceso Toda la culpa la tiene Lady Por escribir esos pinches guiones Bueno, el creador original tampoco se salva Lo hizo mierda Ok Estuvo entretenido esto Bueno gente Creo que esto Ha sido la La reacción de hoy Si te ha gustado ya sabes Le dame a gustar Podés compartir el video Podés suscribirte a este canal Deja el video original De iFox abajo en la descripción Para que lo puedan ver Por su cuenta Sin destacar hermoso ¿No? Que bueno Yo creo que eso es todo Por ahora Me despido Soy Dios Últime Nos vemos en la próxima Bache, adiós Bye